El reporte lo siente. Por amor a ti me quedé como una pluma en el viento. Sin voluntad, sin fe, ¿dónde me lleve el recuerdo? ¿Cómo escaparme de ti si te llevo dentro? No puedo arrancarte de mí. Voy a morir besando mi dolor por tu amor. Voy a volver, quizás con otra piel te naceré. Solo por amarte, solo por amarte otra vez. Música Por amor a ti me quedé estacionado en el tiempo. ¿Cómo escaparme de ti si te llevo dentro? No puedo arrancarte de mí. Voy a morir besando mi dolor por tu amor. Voy a volver, quizás con otra piel renaceré. Solo por amarte, solo por amarte otra vez. Voy a morir. Voy a morir besando mi dolor por tu amor. Voy a morir besando mi dolor por tu amor. Voy a volver, quizás con otra piel renaceré. Solo por amarte, solo por amarte otra vez. Hasta donde no ha llegado mi amor por ti. Música